Hola, yo soy Mayuritsin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal, para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según correspondan. También les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, Canalizaciones Lemdu, también conocida como Mensajes del Corazón, en donde tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón y el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxangel. En ambos grupos los atendemos de manera abierta y gratuita, solamente hagan sus preguntas específicas y poco a poco los vamos atendiendo. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será de Arcángel Uriel. Dice, ya en sus corazones está la llama dorada, comiencen a iluminarla, comiencen a encenderla y usarla para iluminar su camino. La llama dorada está muy relacionada con la sabiduría. Todo ello es para que comiencen a recordar, para que comiencen a recordarse y a recobrar la historia de por qué están aquí, qué es lo que decidieron hacer, por qué encarnaron en este lugar y en este tiempo de cambios. El momento de comenzar a retomar quienes son ha comenzado desde hace años, pero algunos lo han retrasado. No tienen por qué dudar, por qué tener miedo. Disfruten el camino. Recuerden que la felicidad es la llave, no solamente de la abundancia, de la paz. Todos los dones de Dios vienen desde el corazón, desde lo más profundo del ser. Comiencen a manifestarlo, aunque no lo puedan ver en este momento. Es necesario de que cada uno se reconozca como un ser divino, un ser capaz de lograr. Quizá no como desearía, pero sí como es necesario. Es importante la labor y el servicio no lo dejen a un lado. Es importante comenzar a ver con otros ojos, dejar de juzgar y abrir el corazón hacia un nuevo camino. Hacia un camino hacia su propia liberación y hacia el despertar de el que está al lado. Comiencen a ver qué es la lección que han dejado a un lado, que han postergado. La van a aprender en esta vida o en otra vida. Comiencen a liberar y a validar quiénes son ustedes mismos. Dónde está su realidad, dónde está su atención y dónde está todo lo que desean realmente. Si está en el mundo, si pertenece a lo material o va más allá. Si está en lo etérico o forma parte del ser. Comiencen a verse a ustedes mismos con honestidad y vean su camino hacia dónde va. Pero comiencen a dar pasos adelante. Eso es lo importante. Sosténganse en ello y vayan con certeza. Recuerden que siempre estamos a su lado y que la llama dorada es un regalo que se sostiene siempre en ustedes. Es parte de su esencia y necesitan tomarlo como tal, como parte de sí mismos. Vayan de manera libre, vayan felices, vayan en paz, que estamos con ustedes. Gracias. Yo soy Mayuritín y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.